Una obra que forma parte de esta gran revolución del desarrollo del deporte y la cultura que en forma conjunta y en equipo estamos desarrollando y buscando concretar y hacer realidad en cada barrio de la ciudad en el que ven teniendo y levantando justicia social barriera. Que no tengas que ir a otro barrio para poder rápidamente adherir al desarrollo deportivo y cultural, para encontrarte, para integrarte. Esto hay que destacar que lo podemos cumplir gracias a la excelente gestión que ha llevado adelante y el acompañamiento de las respectivas ordenanzas de aprobación del presupuesto del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén Capital, que nos acompaña en cada una de las iniciativas que va presentando el Intendente y fruto de dos grandes aciertos que tuvo la ciudadanía de Neuquén. Esto es fruto también de una continuidad mejorada, porque allí donde se venían ejecutando obras y surgían las necesidades de otras obras, ha puesto el foco, la actual gestión, para llevar adelante una planificación que permita concretar el desarrollo sustentable y sostenible de la ciudad. No es un gimnasio, son cinco gimnasios que se están levantando y se están construyendo, incluidos con natatorios en algunos otros barrios. Estas obras además son fundamentales y decisivas. Nos permiten seguir propiciando y recuperando el desarrollo económico y el desarrollo social. La articulación de la inversión pública y privada es lo que permite que Neuquén esté en el podio de la recuperación y la generación de trabajo.